Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Realmente impresionantes estas nuevas imágenes del Sol, del telescopio solar más poderoso del mundo, ¿no? No se trata de una sonda que hay varias observando nuestra estrella, pero la verdad que ha capturado la cara de nuestro Sol con exquisito detalle, con una resolución de sólo 18 kilómetros, y estamos viendo la capa intermedia de la atmósfera del Sol conocida como cromósfera, que en este caso parece casi una alfombra de pelo largo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en estos momentos. Y se pueden ver esta especie de cabellos brillantes de plasma ardiente fluyendo hacia la corona desde una especie de, como patrón de poros en forma de panal, que son muy característicos, parecen como granos de café, que se visualizan más fácilmente en esta otra imagen, ¿no? Estas burbujas se llaman gránulos, cada uno tiene 1600 kilómetros, y podemos ver una comparación de nuestro planeta, la Tierra, con estos gránulos. Realmente el nivel de detalle, la resolución, cada uno de estos retratos tiene unos 82.500 kilómetros de ancho, y para poner en contexto la enormidad, por así decirlo, de estas imágenes, bueno, de vuelta, los astrónomos colocaron a nuestro propio planeta para poder ver las escalas. Este logro alucinante marca el primer aniversario del telescopio solar Inouye, que es el instrumento más poderoso de su tipo y la culminación de 25 años de planificación cuidadosa. Es un observatorio que se encuentra en Hawái, allí en Maunaquía y en Maui, en este caso está en Maui, están algunos de los telescopios más grandes del mundo, más poderosos como telescopio Cake, ¿no? Hawái tiene condiciones extraordinarias para la observación en las montañas. Bueno, la cromósfera del Sol, que se encuentra debajo de la corona, generalmente es invisible y solo se puede ver durante un eclipse solar total, cuando se crea como una especie de borde rojo alrededor de la estrella oscurecida. Pero nuevas tecnologías han cambiado esto, o sea, nunca antes habíamos mirado tan de cerca al Sol. El telescopio puede ver características dentro de la cromósfera muy, muy pequeñas. Se la compara, por ejemplo, como la isla de Manhattan, a ese nivel. Y el año pasado, cuando el telescopio casi ya terminado publicó sus primeras imágenes, incluso el físico solar Jeff Kuhn lo llamó el mayor salto en la capacidad de la humanidad para estudiar el Sol desde la época de Galileo, ¿no? Porque este es un observatorio con un telescopio solar, especialmente dedicado al Sol. Así que tiene características técnicas para ese objetivo. Y hay muchos astrónomos que dicen que hemos entrado en una nueva era de la física solar. Los conocimientos obtenidos desde esta nueva perspectiva ayudarán a los científicos a predecir y prepararse para las tormentas solares, que son un problema, ¿no? Porque pueden enviar plasma caliente, magnetismo desde la corona del Sol hasta la Tierra, pueden provocar apagones globales, cortes de Internet incluso también. Así que, bueno, este astrónomo al cual hacía referencia agradece a la gente de Hawái por el privilegio de operar desde ese extraordinario sitio, por su constante apoyo y, bueno, por el soporte que ha habido a más de una década a este proyecto de transformación. El telescopio solar Inouye está construido sobre un volcán, se llama Aliakala, que es cultural y espiritualmente importante para los nativos hawaianos. Así que, en definitiva, el telescopio solar Inouye nos permite vislumbrar a nuestra estrella, que es tan importante para el planeta y para la vida, como nunca antes. Esperamos, por supuesto, en el futuro, grandes aportes de este extraordinario telescopio. Gracias y hasta el próximo reporte.